¿Qué tan factible es vivir en México legalmente? Hoy les vengo manejando lo que vienen siendo los 5 datos duros de la política migratoria mexicana. Para calentar motores y de paso revolver un poquito sus bilis, me veo obligado a invocar a la afamada y aclamada por algunos senadora Jan Brewer. Ex gobernadora del estado de Arizona y parte de la ala más extrema y conservadora del partido republicano, abanderada de la ley SB 1070. 1. La ley de migración mexicana. A ver, esto tiene que ver con la ley SB 1070 del estado de Arizona, también conocida como la ley del odio. Contemplaba dar poder a la fuerza policial para solicitar documentos migratorios, así como licencia de conducir a cualquier persona en la calle, basándose únicamente en sospecha o duda razonable. En cristiano, si un policía consideraba, según su criterio, que usted era indocumentado, podría detenerlo y hacerle el caché o requisa correspondiente. Ese, según su criterio, solo abría la puerta para que arbitrariamente cometieran abusos en contra de cualquier persona y de acuerdo con su perfil racial. Por tratarse de la vulnerabilidad de los derechos de los latinos, mexicanos incluidos, el Senado de la República de México, así como el mismísimo presidente de ese entonces, Felipe Calderón Hinojosa, enviaron cartas y notas diplomáticas a la gobernadora. Era lo más acertado para la época, pero, pero, ya no fue tan simple decirlo cuando algunas ONGs levantaron su voz por ahí a favor de miles de migrantes centroamericanos que pasaban por acá, cuyos derechos humanos y civiles eran vulnerados por autoridades mexicanas. No todos íbamos de paso, ahí me incluyo. Antes del año 2012, acá en México existía la Ley General de Población, y entre sus artículos estaban perlas, joyas, chuladas, guapetonas como esta. El artículo 37. La Secretaría de Gobernación podrá negar a los extranjeros la entrada al país o el cambio de calidad o característica migratoria por cualesquiera de los siguientes motivos. A. Cuando no exista reciprocidad internacional. B. Lo exija, ojo aquí, el equilibrio demográfico nacional. Eso en buen lenguaje español lo entiendo como que si usted es europeo, de rasgos caucásicos, o es una persona blanca, bienvenido. Porque aquí necesitamos ese equilibrio demográfico. Entonces, si usted viene de un país latinoamericano, no sé, Perú, Colombia, no. C. No le permitan las cuotas que se refiere al artículo 32 de esta ley. Pero, ¿cuál es el artículo 32? Calma, no es tan aburrido, tranquilos, no se me vayan. El artículo 32 decía, La Secretaría de Gobernación fijará previos los estudios demográficos correspondientes el número de extranjeros cuya internación podrá permitirse en el país, ya sea por actividades o por zonas de residencia, y sujetará a las modalidades que juzgue pertinentes la inmigración de extranjeros según sean sus probabilidades de contribuir al progreso nacional. ¿Cómo interpretan ustedes eso? A mí en cristiano me suena, si no tienes dinero, no vengas. El artículo 34, además, decía que la Secretaría de Gobernación podría fijar a los extranjeros que se internaran en el país, las condiciones, lugar de residencia o actividad laboral a las que se dedicaran. Decía algo también sobre el estado físico de quien pretendiera entrar. Bueno, ¿y qué con todo esto? Pues el presidente Felipe Calderón en su momento tuvo que rectificar su discurso y derogar varios artículos de la Ley General de Población, cosa que si ustedes consultan hoy día notarán que ya no queda casi nada de esa dicha ley. Solo dice, derogado, derogado, de ahí nace la actual, la de hoy, Ley de Migración Mexicana. Desde ese momento la Virgen se le apareció a los migrantes que pasaban por México. Coincidió que más o menos por esa época, por esa fecha, se firmó la Alianza del Pacífico, ¿recuerdan? Entonces se suprimió el requisito de visa para los colombianos y todos fuimos felices. 2. Sigue siendo un infierno entrar a México. Bueno, para poder entenderlo necesitamos a quién echarle la culpa. Ok, tenemos la Ley de Migración, ¿verdad? ¿Quién es el responsable de ejecutar la Ley de Migración? 3. La Secretaría de Gobernación Por si usted no vive en México, la SEGOF para los amigos es la dependencia que coordina la política en el país. Está en medio de todos los poderes del Estado y son un ente que garantiza el bienestar y la convivencia entre todos los cuadrantes poderosos de México. De hecho, el cargo de Secretario de Gobernación es el segundo más importante después del presidente. El secretario de Gobernación puede ejercer incluso funciones presidenciales en caso de faltar el presidente. Imagínense, la secretaría más poderosa de un país manejando y controlando la entrada de extranjeros en los aeropuertos. O sea, pero no se agobien, no lo hacen solos. Tienen un hijito pequeño, así se hace en Colombia, aquí en México se puede hacer así y no necesariamente es un animal, ¿sí sabían? Así es en Colombia para señalar la estatura de alguien. Bueno, en todo caso, el hijito se llama Instituto Nacional de Migración, que son los amables funcionarios que usted encuentra en los aeropuertos y que le dicen bienvenido a México o gracias por participar. Por otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, esa es otra secretaría, hace el trabajo limpio. Es como el señor que sale siempre con la corbata para dar las buenas noticias. Algún triunfo en política exterior, un tratado de libre comercio, cenas, reuniones, sale en televisión. También hace otro trabajo limpio y bonito, que es darle la ciudadanía mexicana a Marta de Baile, a Labraboso y a mí, cuando cumplí, por supuesto, con los requisitos, cuando ya llevaba años acá, claro está. En síntesis, quien controla la migración en este país no es una dependencia de gobierno cualquiera, una dependencia sin importancia, no. Por eso es tan complicado pasarnos por la galleta, cualquier norma. Así como es muy difícil intervenir cuando quieren atorar a alguien en el aeropuerto, que lo quieren ya regresar o inadmitir, En ese caso, nosotros, por ejemplo, en Facebook solo recomendamos el kit de estampitas, con el santo de su preferencia. 3. México es el muro ¿Cuántos migrantes centroamericanos pasaron por México en 2020? 74.000 Justo esa cifra elevada es la que hace que Estados Unidos apunte su dedo hacia México, un país por el cual pasa la ruta migratoria más larga de Latinoamérica y con mayor flujo de migrantes y refugiados del planeta. Ahora bien, las caravanas. Tenemos que hablar de las caravanas. Su objetivo es llegar a Estados Unidos a través de su frontera sur, aunque la mayoría o a la mayoría de estos ciudadanos de dichos países que van en las caravanas se les pide visa. Suponemos que no es un factor que en este caso haga mucha diferencia. Pasan caminando. Mientras que, como vimos, sí la hizo con ciudadanos ecuatorianos, brasileños y venezolanos, a quienes ya se les exige este trámite, este documento. Pero, ¿qué hay detrás de las caravanas? Hay teorías conspirativas. Es lo que hay. Desde que la delincuencia organizada está ejecutándolas para infiltrarse en ellas y pasar sustancias ilegales hasta que son impulsadas por organizaciones internacionales con intereses políticos oscuros con el fin de desestabilizar la región o hacer que Estados Unidos amenace con más aranceles a México por no detenerlas y así tener el camino libre en cuanto a comercio con ese país. No crean todo lo que leen, solo son teorías. Las caravanas son usualmente convocadas a través de Facebook. Su propagación es orgánica y muy efectiva. Suelen reunir hasta 4.000 miembros cada una y en cuestión de horas. México ha tenido que ceder para que todos estos migrantes se queden en su territorio mientras que se define su estatus migratorio en los Estados Unidos. El programa se llama Remain in Mexico. Permanezca en México. Entonces, en síntesis, entre si son peras o son manzanas, México es el muro. Vea, no solo se trata de la fama que puedan tener los visitantes de algunos países como el mío, sino que México por su ubicación en el mapa es caldo de cultivo para bandas internacionales. No de música, México es comercial, se ve en sus calles, por eso es apetecible para el lado oscuro de la fuerza. Perdón, perdón si me estoy expresando de esa manera, pero es que no puedo decir ciertas palabras porque ustedes saben, papá YouTube se enoja. Pero ustedes me entienden. De hecho, a quienes menos estigmatizan por estas latitudes es a los europeos. Pero me creerían que hay bandas musicales de ciertos países de Europa que son especialistas en ilusionismo y replican, por ejemplo, cajeros automáticos, multiplican tarjetas, no de navidad. O fishing con P, esa palabra viene de fishing con F, que significa pesca en inglés, no de truchas. En fin, hay de todo en la viña de las rancheras. Por último, pero no menos importante, la trata de personas. Y aunque suene molesto, a lo mejor si usted venía tras una promesa de amor no muy clara, es posible que aquel oficial de migración que le negó la entrada haya salvado su vida. 5. Una larga fila. Entre los latinos que emigran a los Estados Unidos existe un temor latente de fracasar y regresar a sus países con las manos vacías. Lo cual a veces sucede, es más, creo que sucede con mucha frecuencia. Ellos dicen, no termines haciendo una larga fila. Esa frase hace referencia a que no acabe usted en la calle sin un centavo en el bolsillo y sin qué comer. Haciendo una fila para que el gobierno le alimente y que cada día debe encontrar un lugar para dormir. Ustedes vieron la película Camino a la Felicidad, ¿verdad? Si sucede esto en un país, en el país más rico del mundo, pues sucede en México y las autoridades lo saben. De hecho, alguna vez, durante una transmisión en vivo, nos encontramos a un paisano, un colombiano en situación de calle, aquí en México, cerca de la Alameda. Un momento muy triste. En esta parte del continente, de los dos lados de la frontera, el gobierno funciona básicamente bajo los mismos parámetros con respecto a las personas sin hogar. Allá les dicen Homeless. Y eso es un gasto para el Estado, así que un posible migrante puede ser rechazado para no entrar a México. No importa de qué lado del muro usted termine, pero no acabe haciendo esa larga fila. Nos encuentra en todas las redes sociales como Colombianos en México y a mí como Cacique Panche. Hasta pronto. Gracias.